A ver, es que es muy ambiguo, porque arrancar en el hacking depende mucho si tienes una base de informática o no. Yo en mi caso, o sea, sí que es verdad que llevo toda la vida pues metido en informática. O sea, no a nivel de trabajo, sí laboral, pero bueno, sí que yo pues por ejemplo Linux era algo que ya pues aprendí cuando tenía 20 años o por ahí. A programar en Python pues un poquitín, o sea, sabía lo mínimo, vas también. Entonces yo ya tenía cierta base, luego ya cuando hice el cambio radical, cuando dejé el tema jurídico, el tema de hacer el grado en derecho, el trabajar de ello, ser abogado, todo eso. En cuanto llegué a abandonarlo, que fue más o menos a los 25 años, ahí ya fue cuando fui a tope con el hacking y con la informática. Entonces se podría decir que llevo dos años, pero claro, partiendo de una base. Entonces claro, cada uno es un mundo ahí.